Cajagua es la clorofila de la semilla y es como mágica porque no a todo el mundo le pinta. Mira la semilla acá y el árbol pues si lo encuentras es en tierra caliente. Cajagua tiene que ser preparada rústica como lo hacen los indios que es coger la semilla y en un rayador. Ya después es transparente y ya después va cogiendo este color que parece negra pero mira que no es negra, es azul. De una semilla sale esto por ejemplo, pero con eso tatúas demasiado. En Cajagua los indios tienen unos ritos y ellos se pintan todo el rostro, se hacen unas más que todo rayas como jeroglíficos. Yo lo estoy viendo como ya bien. Sí. Y lo mejor es que al otro día es cuando se te pone bonito, o sea acá se ve ficticio, se ve que fue pintado, pero ya al otro día se queda como este. Como si fuera permanente. Y azulito. Me parece muy mágica porque es una de las pocas semillas que hace esa función. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!